Ahora me encuentro con Oscar Valle Portilla, quien es director de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos este día del informe, segundo informe de gobierno de nuestro presidente municipal, Javier Nada Palacios. Así es, donde se informaron cosas muy interesantes, sobre todo en un año bastante difícil para San Luis Potosí, México y el mundo. ¿De qué manera estuvo trabajando Desarrollo Social en este año pandémico? Pues mira, muy intensamente. La verdad es que los programas sociales continuaron. Lo bueno es que desde el inicio de la administración nosotros lo que hicimos es hacer transparentes todos estos apoyos sociales que da el ayuntamiento y con un objetivo principal de que todos los ciudadanos que pagamos impuestos tengan la certeza de que todo este recurso se está invirtiendo, primero, en quien más lo necesita y segundo, con una transparencia total. Cada uno de los beneficiarios que tenemos nosotros en el programa En Son de Paz, que son 20 mil familias potosinas, reciben cada dos meses un depósito de 750 pesos, pero lo hacen a través de cuentas bancarias que previamente aperturamos. Entonces es otro de los beneficios que obtienen con nuestro programa, que es estar bancarizado para cualquier otra circunstancia que puedan necesitar, como el envío de remesas o depósitos que puedan recibir de otras partes. ¿Cuáles fueron las áreas de la ciudad más beneficiadas? Mira, se hicieron 74 mil censos al inicio de la administración para conocer exactamente la circunstancia en la cual vivían las familias potosinas y el Comité de Programas Sociales determinó quién de estas 74 mil familias eran las personas que más lo necesitaban. Y una vez determinando esto, se invitaron a estas 20 mil familias a participar en el programa, a que acudieran con nosotros y a que llenaran los requisitos que pedíamos. La realidad es que estas reglas de operación fueron aprobadas por el Cabildo y es con toda la transparencia para garantizar a toda la gente que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que realmente estas familias existen y están siendo beneficiadas en este programa. ¿Qué se está haciendo tanto para grupos vulnerables, en este caso los adultos mayores, que no solo son vulnerables por su condición de edad avanzada, sino también ante una enfermedad como lo es el SARS-CoV-2? Mira, aparte del programa En Son de Paz, de estos apoyos económicos, tenemos en Son de Paz también el programa de Piso a Techo, Es Tu Derecho. Y en este programa, el año pasado, apoyamos a 5 mil familias y este año vamos por otras 5 mil familias. Estos programas están enfocados en dignificar las casas de las familias potosinas a través de lo que son pisos firmes, techos, muros divisorios, cisternas, calentadores solares, también metimos estufas y ahora metimos también refrigeradores y lavadoras. Para mejorar la calidad de vida de los potosinas. Así es, y lo que está sucediendo, por ejemplo, en el tema de estufas, es que muchas personas que han sido beneficiadas, que son personas ya retiradas o adultos mayores, están utilizando esta herramienta como una herramienta de trabajo. Entonces, ahora la gente tiene la posibilidad de hacer galletas, hacer pasteles, hacer enchiladas, potosinas y emprender y de eso vivir. Entonces, el resultado ha sido muy positivo y la gente está muy agradecida por este apoyo. Y lo que viene el siguiente año es seguir apoyando a la gente, seguir apoyando a otras 5 mil familias con este programa de Piso a Techo, Es Tu Derecho. Y también el compromiso de nuestro presidente municipal es continuar con los 20 mil apoyos hasta el término de la administración. Entonces, todas las familias que nos están escuchando, que tienen esta tarjeta en mano, pues que se sientan con la confianza de que vamos a continuar con este apoyo. Y no nada más así, una vez que ojalá cambiemos el semáforo para irnos a amarillo o verde, vamos a volver a acercarnos a ellos en las unidades deportivas y en los centros de desarrollo comunitario. Entonces, estamos ya listos y preparados. Se están remodelando todos los centros de desarrollo comunitario de la Dirección de Desarrollo Social. El año pasado remodelamos 4 y este año estamos remodelando 10. Al final de este año vamos a estar con el 100% de los espacios públicos en desarrollo social remodelados, con unas instalaciones dignas para que la gente nos visite y estos espacios que son públicos los disfruten las familias potosinas. Sin duda, también es una parte importante para el combate a la inseguridad y la delincuencia, ¿no? Recuperar el tejido social por medio de estas actividades. Ese es el objetivo del programa Enzón de Paz. La realidad es que es ese. El objetivo principal es recuperar el tejido social y nosotros creemos en la combinación de estudio. Por eso, el programa está basado en becas escolares para niñas y niños y lo que tiene que ver con actividades extraescolares deportivas, culturales y de educación. Entonces, sabemos que si nosotros mantenemos a estos niños estudiando en nuestras escuelas y aparte en las tardes asistiendo a unidades deportivas o centros de desarrollo comunitario, es como vamos a formar una nueva generación y como vamos a evitar que estos niños y estas niñas caigan en una invitación o una tentación de hacer otro tipo de actividades que no es lo que queremos para San Luis Potosí. Claro, perfecto. Pues agradecemos mucho. Enhorabuena. Viene un año difícil, un año complicado este último año del gabinete municipal, pero sin duda esperemos que continúen apoyando estas 20 mil familias. ¿Y se podrán agregar más familias? En el programa Enzón de Paz lo que hacemos es mantenemos a los 20 mil beneficiarios. Entonces, si hay sustituciones por cambios de domicilio, por supuesto que sí, vamos incluyendo nuevas familias al programa y vendrán 5 mil familias nuevas en el 2021. Entonces, llegaremos de piso a techo es tu derecho a un número de 15 mil familias beneficiadas de forma directa por parte del ayuntamiento. Entonces, estamos seguros que con estas acciones vamos a lograr el objetivo de que las familias potosinas vivan en paz en esta nueva armonía y son tiempos difíciles, sí, pero la verdad es que nosotros, desde que llegamos a la administración municipal, han sido tiempos difíciles, no nos dejaron nada cómoda la administración, la recibimos en muy mal estado, se tuvo la capacidad con el liderazgo de nuestro presidente municipal de salir adelante y creo que el tema de la pandemia es otro reto, pero estamos seguros que lo vamos a superar, y más con el apoyo de la gente, que la verdad es que en todas las colonias ya estamos sintiendo ese apoyo porque la gente sabe que estamos ahí con ellos y saben que estamos apoyándolos. Perfecto, agradecemos mucho, señor Oscar Ralle Portilla, director de Desarrollo Social, por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la gente que nos ve.